El sanate es más del chucho, bueno, cada fin de semana también, pues, pero... Vamos al sanate, aquí hay tantos sanates. Vuelan los amores desde lo alto mirarán, que hay sufrimiento por donde quiera caminar. La tierra es grande y no la aprendemos a ver. La vida es sabia, no la queremos comprender. Y cada quien tiene la oportunidad de mirar más lejos mucho más. Mientras el tiempo apresa una vez más, cada paso es uno más atrás. Por eso vuelas lejos. Vuela, sanate lejos, saname. Vuela, sanate lejos, saname. El hombre crece, pero no crece su amor. Los niños nacen y se contagian de dolor. Es la costumbre, nos enseñamos a buscar y a buscar y a buscar. Y en este intento nunca aprendemos a encontrar, nunca. Mientras, inmediatamente. Y cada quien tiene oportunidad de mirar más lejos mucho más. Y pasa el tiempo atrás a una vez más Cada paso es uno más atrás Por eso muera Lejos Ruela Sanate lejos Saname Vuela Sanate lejos Saname Vuela Sanate Lejos Saname 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 Sanate Vuela Sanate Vuela Saname Vuela 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 Gracias por ver el video.